Me gusta Don Quixote y Sevilla mucho. Hay una escuela con muchos estudiantes, divertir. Hay muchas cosas a hacer aquí en Sevilla. Después de clase vamos a la catedral, la ciudad, tomar cerveza en los bares. Hay muchas cosas a hacer aquí. También hay clases de bala, de flamenco. Es muy divertido. Me gusta mucho.